Sudamérica recibirá en 2016 sus primeros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. 10.500 deportistas de 206 países participarán en el evento que se realizará del 5 al 21 de agosto. 306 medallas de oro se repartirán en 42 disciplinas deportivas, con dos novedades. El golf, que regresa a los Juegos luego de 112 años, y al rugby luego de 92 años. Las competencias se realizarán en cuatro puntos de la ciudad. Maracaná, cuyo estadio recibirá las ceremonias de apertura y cierre, Copacabana, Barra y Deodoro. Otras cinco ciudades brasileñas recibirán también partidos de fútbol. En total, 7,5 millones de entradas están a la venta, de las cuales un poco más de la mitad por 30 dólares o menos. Los ingresos más caros son aquellos para asistir a la inauguración, que pueden alcanzar los 2.000 dólares. Río de Janeiro se encuentra en una carrera contrarreloj, para terminar con toda la infraestructura necesaria, que en total debe costar unos 12.000 millones de dólares. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!